Cuando me siento aburrida, enferma, derrotada, recurro al tritófano de la papita, a la proteína de su cáscara, a todas las vitaminas y minerales de las hojas verdes, todo el input que tiene la espinaca, la orugula, y lo disfruto. Lo hago yo misma, porque eso es lo que me da impulso. Voy a masticar delante tuyo. Este tecito es un té de jengibre en leche de almendras que la hice yo misma, porque ahí está el cuido del asunto, mantenerse ocupado. Primero, arrodillarse a pedir dirección. ¿A quién? A un dios todopoderoso, que es un axioma. No se puede refutar. Nosotros no somos dioses. Somos creados y, por tanto, necesitamos la dirección de quien nos creó. Entonces, la arepita también tiene tritófano, porque es puro maíz, tiene magnesio. Lo que necesito para estar viva y poder contárselo a ustedes, para que se los cuenten a sus hijos y los hijos de sus hijos, a sus familiares. Porque hay tres pasos fundamentales para estar vivo. La fe en acción, la bionutrición y el movimiento kinestésico. Acá estoy sentada, sintiendo mis pies sobre el piso. Estoy concienciando cada palabra que les hablo, sintiendo el amor por esto que hago cada día y sabiendo que voy a dejar huella en tu corazón. Te mando un besito y terminamos mi rezeda. ¡Gracias! ¡Gracias!